Todos hemos escuchado alguna vez acerca de William Shakespeare, pero ¿te imaginas cómo se veían sus obras en vivo y a todo color? Ha llegado a nuestro país, en uno de los pulmones más importantes de la Ciudad de México, un proyecto basado en la época isabelina, llamado Shakespeare Teatro en el Parque, que se ha llevado a ciudades tan importantes como Londres, Nueva York, por más de 50 años. Acompáñame a conocer esta temática llena de drama, nostalgia y romanticismo. Claudio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Platícanos un poco acerca de este proyecto de Shakespeare Teatro en el Parque. Pues muchas gracias por venir y aquí apoyarnos con la difusión. Teatro en el Parque lo arrancamos hace dos años, que estuvimos viajando a Nueva York y a Londres, y viendo este otro tipo de teatro que se hace en estas ciudades súper importantes a nivel internacional en el término teatral. Y lo que nos dimos cuenta es que este tipo de teatro al aire libre, sobre todo, llama mucho la atención a los ciudadanos de las ciudades. Les presenta una forma distinta y mucho más divertida. La idea del teatro y la estructura que tenemos es un poco basándonos en el Globe, que es un teatro muy icónico que está en Londres, en donde se presentaron las obras de Shakespeare originalmente. Entonces lo que se nos hizo muy oportuno a la hora de querer presentar Shakespeare era traer una estructura similar, ¿no? Lo que te permite este tipo de teatro es estar muy cerca de los actores y sobre todo estar al aire libre sin ningún tipo de problema y en las comodidades interesantes. El 40% del aforo del teatro lo regalamos en internet, a través de la página teatroenelparque.mx, que la pueden visitar a partir de los lunes. A las 12 pm liberamos los boletos gratuitos. Se van rapidísimo. Se van rapidísimo. Duran dos o tres horas máximo antes de que se acaben todos los boletos. Solemos regalar casi dos mil boletos a la semana, entonces hay que aprovechar. Hay para todas las obras, para las infantiles, para las de adultos, para las juveniles. Hay que meterse y venir al teatro en el parque para disfrutar de estos días de sol que están buenísimos. Bueno, ya escucharon a Claudio y precisamente en estos momentos hay una obra que no me pienso perder. No sin antes invitarlos a que visiten sus redes sociales, su página de internet para que adquieran ese descuento en los boletos y los visiten aquí en el Museo Rufino Tamaño. Yo me voy, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!